H.A. Bicicletas y muchos éxitos, 42 pedalistas apoyándolos, muy bien. A propósito de apoyo a las distintas modalidades del pedal, el Team Manzana Postobón viaja a Europa, tendrá varios compromisos importantes en cuatro países, oportunidad para que los dirigidos por el antioqueño Luis Fernando Saldarriaga logren reconocimiento internacional para el equipo. Luego se ocuparán del calendario nacional y su gran objetivo, la vuelta a Colombia. El Team Manzana volverá a rodar por carreteras europeas. Vamos a cumplir 25 años de que Manzana Postobón no va a Europa. Pienso que es un motivo de orgullo porque ya después de 25 años que te den la oportunidad de ir a brillar a Europa es un regalo que le da el ciclismo a uno y el trabajo también. Con 10 corredores, la escuadra colombiana tendrá una ronda por Francia, Italia, España y Portugal. La ronda de Elisar, que es una carrera sub-23, que de ahí han salido las grandes figuras del ciclismo del mundo. La vuelta a Asturias, una carrera muy tradicional, corren equipos World Tour y equipos continental profesionales. En la vuelta a Castilla y León, también corriendo con el World Tour. Vamos a estar en la Vuelta a Madrid, en Portugal vamos a estar en el Gran Premio Joaquín Agustiño, en Francia vamos a estar en la Ronda de los Alpes. Serán 10 carreras en total, todo apuntando a uno de los objetivos más importantes de la temporada, la Vuelta a Colombia. Seguir mostrando ese trabajo que venimos haciendo en la categoría sub-23 y en la élite, consolidar un equipo que es bastante fuerte, pelear una o dos carreras a nivel internacional. En la nómina de corredores destacan nombres como los de Aldemar Reyes, Hernán Aguirre o Hernán Parra, los encargados de la Legión Rosa que quiere conquistar suelo europeo.